Hola, bienvenidos. Soy Nicole Edson. Soy una de las consultoras locales, junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, el cual es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Y hoy estamos co-facilitando la conversación sobre aprovechando los datos locales para crear las condiciones de CORE para la prosperidad familiar y conexiones comunitarias, junto con Eva Holt-Russmore, de DataShare del Condado de Santa Cruz, y Eric Morris, de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz. La sesión de hoy, al igual que otros eventos de CORE, se está llevando a manera bilingüe en inglés con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Alarman, quien está brindando la interpretación de hoy, y Gisela Carrasco, quien traducirá los comentarios y las preguntas en el chat, y cuya voz usted está escuchando. Muy bien, y con eso le voy a dar la palabra a Eva. Hola, buenos días. Me llamo Eva Holt. Soy una consultora de impacto social en Santa Cruz, y uno de mis roles es de supervisar DataShare Santa Cruz. Los que no lo conocen, es una plataforma de datos. La plataforma proporciona más de 400 indicadores que tienen que ver con la salud y el bienestar de fuentes locales, estatales y nacionales. Tratamos de tener las versiones actualizadas con las versiones más actuales, está constantemente cambiando. Siempre se están agregando nuevos indicadores. Es el centro para poder medir las métricas con los mismos indicadores, y lo hemos visto utilizado en diferentes entornos comunitarios del hospital comunitario y diferentes grupos de abogacía. La plataforma tiene visualización y a juegos de datos y en nuestro grupo hoy día lo vamos a investigar el CAP y a la integración de juegos de datos que anteriormente no estaban disponibles al público fácilmente. Entonces, hemos visto esta plataforma usada por estudiantes, investigadores, defensores, evaluación de programas para escribir subvenciones y recaudar fondos. La plataforma funciona por medio de una colaborativa y tenemos algunos principios que nos ayudan a crear un mapa para la toma de decisiones y priorizar, agregar los datos, la alfabetización, comunicación y estos son algunos de los principios que se ven aquí en la pantalla. Entonces, estos principios son nuestra guía para que tengamos intención a tener un mapa hacia la equidad de datos. Y si usted se ha fijado en la plataforma, puede ver que estos datos llenan algunas brechas estratégicas para las cuales anteriormente no teníamos información. Anticipamos nuestra plática hoy día. Si puede pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a empezar con esa parte. Gracias. Gracias, Eva. Y voy a repasar rápidamente cómo llegar al menú de resultados en DataShare. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Simplemente tengo que poner la página correcta en la pantalla y vamos a tener un enlace en el chat para que llegue usted a la misma página DataShareSCC.org. Espero que lo estén viendo. La manera de llegar al menú de resultados de Core, hay muchas otras cosas. La forma más rápida es la pestaña Local Progress y hacer clic donde dice Core Results Menu. Y cuando hace eso, usted va a ver lo que esperamos en una gráfica muy conocida de las condiciones de Core y el menú de resultados de Core con estos cuadros fue desarrollado como parte de las inversiones de Core. Está localizado en DataShare para que los informes locales puedan ser conectadas a cada una de estas conexiones, y conectadas a condiciones de salud y bienestar. Es una herramienta que le puede ayudar a identificar y conectar estrategias para las prácticas prometedoras y las condiciones para cada una de estas. Cada una de estas tiene indicadores como las noticias, los sistemas que se trata de conseguirников que CORE para los ciudadanos bajaron y años en la sesión. Y creo que también ahora que sí encontran los atentales y políticas de salud de hoy hay muchas personas entre todas las grandes líneas. el comité de transporte para personas mayores y muchos más. Queríamos saber cómo hacer cosas sobre estos. Hay muchos más indicadores en DataShare, aunque la lista que se asocia con las condiciones de Core y los indicadores asociados con las condiciones de Core es un subgrupo de todos los indicadores disponibles en DataShare. Tratamos de seleccionar algunos para recolectarlos en un solo lugar para dar un retrato de cada condición de Core. Pero usted va a ver a medida que los veamos que hay muchas brechas y datos que todavía no están disponibles porque el perfil de los datos está evolucionando constantemente y esperamos que se vaya completando con el tiempo. Hay oportunidades para que los pueda sugerir y ver dónde están estas brechas. También hay muchas más herramientas en DataShare y el sitio web de Core que se conectan a estas condiciones de Core y los aportes. Agradecemos muchísimo que DataShare esté disponible como una plataforma para tener estos indicadores disponibles. Ha progresado muchísimo desde que se inicia en el 2019. Va a seguir mejorando con las contribuciones de todos, pero le animamos que no se frustre si usted ve uno de estos lugares donde dice los datos no están disponibles. Cuando lo repasemos ahora en más detalle sobre las condiciones de Core que exploramos hoy, solamente porque no esté disponible ahorita mismo, eso no quiere decir que no esté en la plataforma todavía, pero eso no quiere decir que no haya nada disponible en cuanto a ese indicador. Hay informes locales y otros senderos que uno puede seguir para tratar de comprender cierto indicador. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo esto, cómo usar los datos con las fallas, las brechas, como un lugar de inicio de lo que todos podemos hacer en la comunidad. Aunque los datos no estén perfectos, quizá ese día nunca llegue. Siempre vamos a tener datos imperfectos dependiendo del tema. Hoy día nos enfocamos en estos dos que ven aquí en los cuadros anaranjados y azul, familias prósperas y conexiones comunitarias. Nos hemos enfocado, hemos tenido conversaciones en grupos, en los grupos de apoyo. Vamos a enfocarnos en un par de indicadores para cada uno de ellos. Con mucho gusto pueden explorar los demás. Quizá ustedes estén conectados a estos, a estas condiciones de una manera más o menos indirecta, pero les animamos a que vean a todos y vean las conexiones entre ellos. Pero hoy día nos vamos a enfocar en dos de los indicadores en las familias prósperas y la conexión comunitaria. Le voy a indicar cómo llegar a esto si usted está siguiendo. Vamos a ver este primer impacto que es el aumento de resiliencia de los niños y jóvenes que vamos a hacer en los grupos pequeños. Usted puede deslizar la pantalla y pueden ver donde dice hay más oportunidades y también donde dice datos que no están disponibles en este momento. Nos vamos a fijar en dos indicadores en familias prósperas y dos en la conexión comunitaria. Los impactos uno y dos en cada uno de ellos. Y si tenemos tiempo, vamos a pasar al tercero. Si no llegamos a su interés, en particular hoy día, puede explotar por su cuenta. Los vamos a poner todos en grupos pequeños. Es posible que no tenga la oportunidad de repasar cada uno de estos. Pero por favor, explórenlos por su cuenta porque es muy gratificante si usted tiene tiempo extra para explorar este y otras condiciones. Le vamos a asignar a uno de cuatro grupos. Cada uno tendrá un facilitador. Uno se va a quedar en el grupo principal y es con Nicole Young y ese tendrá interpretación y grabación. Los otros tres serán en inglés sin grabación. Y cada uno va a tener uno de los cuatro de nosotros que será el facilitador. Vamos a presentarnos, vamos a pedir un voluntario que sea el vocero para el grupo y después vamos a tener como 5, 25 minutos en cada grupo y voy a poner otra vez la pantalla para que puedan ver las preguntas que vamos a tratar. Y entonces, aunque en cada grupo nos vamos a fijar en diferentes indicadores, vamos a hablar sobre el mismo tipo de preguntas y a ver hasta dónde podamos llegar. Y la idea es que aunque no tengamos todos los datos que queramos, eso no quiere decir que no podamos tener una conversación productiva tocante a panorama de estos indicadores en nuestra comunidad. ¿Hay alguna pregunta antes de que sigamos con los grupos pequeños? Para hacerles saber a todos, vamos a pasar 25 minutos en total en los grupos pequeños. Voy a fijar el reloj. Va a ver en su pantalla después de 23 minutos, va a empezar el reloj contador dándoles la advertencia que faltan dos minutos más y por magia todo el mundo otra vez se regresa al cuarto principal. También quiero reconocer que algunos de nosotros en el condado de Santa Cruz quizá tenga problemas de la electricidad o de wifi y si eso le ocurre a usted, por favor, trate de volver a entrar a la junta. Pero si uno de nosotros nos falla en la electricidad, ojalá que no ocurra, pero tengan paciencia si eso pasa y vamos a hacer todo lo posible. Listos. Bien, entonces yo voy a compartir mi pantalla. Les voy a animar que vean lo que estoy haciendo yo o si quieren hacer lo que yo estoy haciendo en el menú de resultados, usted mismo lo puede hacer también. Entonces voy a mostrar el menú de resultados de Core en DataShare y la forma más fácil de llegar otra vez. Si está en la página inicial, donde dice Local Progress y luego Core Results Menu y le lleva aquí. Entonces hay un poquito de introducción sobre Core y después las ocho condiciones de Core que se enseñaron hace un momento. Hoy nos vamos a enfocar nosotros, nuestro grupo en condiciones, familias prósperas y la resiliencia aumentada de los niños y jóvenes. Voy a hacer clic en este y como puede ver en qué condición está con el título y después el impacto número uno, aumento de resiliencia. Y aquí hay algunos indicadores relacionados. Algunos tienen datos en DataShare, otros que no, pero esos son nombres o categorías de indicadores. Cuando estamos desarrollando este menú de resultados de Core, había gente en agencias en nuestro proceso de aprobación que dijo, Oh, sería muy bueno incluir esos datos. Queremos crear estos lugares donde se van a poder poner los datos cuando estén disponibles. Hay datos, por ejemplo, son las experiencias con trauma infantil, pero no lo suficiente. No tenemos suficientes datos o no ha sido recolectado suficientes veces para crear los criterios o las condiciones para tener varios puntos de datos para que DataShare pueda mostrar las tendencias con el tiempo. Hay algunas razones por lo cual no estén disponibles en este momento, pero para los que sí hay una descripción de los indicadores, hay unos íconos aquí que nos cuentan sobre las tendencias, datos estatales de los Estados Unidos y los locales con el tiempo. Y si pones su ratón aquí sobre, le da la descripción. Nos vamos a enfocar en este primero, abuso y negligencia infantil. Y voy a hacer clic donde dice, see more data, ver más datos. Le lleva directamente al indicador de datos que está en DataShare. Este es mostrando datos sobre la tasa de abuso infantil comprobado. Ha habido algún tipo de informe que tiene que ver con el abuso, la negligencia infantil. Se ha investigado por parte del Departamento de Protección de Niños y hay una razón por una inquietud que hubo suficiente razón o inquietud para abrir un caso para proveer servicios para apoyar a esa familia. Entonces, le dice cuál es el nombre del indicador, le dice cuándo fue la última vez que se recolectó datos, define, da una definición de lo que es el indicador, el número de niños menores de 18 años de edad que experimentaron abuso o negligencia. Es el número de casos por cada 1,000 niños, entonces es una manera de reportar datos que es más estandarizado o consistente. Entonces, cada uno de los indicadores van a ver una definición por qué es importante y este sabemos de mucha investigación que se ha hecho por muchos años que las experiencias en la niñez, tanto positivas como adversas, tienen un efecto de por vida en la salud, el bienestar, las oportunidades económicas. Tantos estudios han demostrados que lo que ocurre en la niñez no afecta solo a la niñez, sino los resultados de por vida. Entonces, tenemos que prestar atención a este en particular para ver cómo les va con los niños en nuestra comunidad. Van a ver aquí sobre más información, la tasa actual es dos casos, dos casos comprobados por cada 1,000 niños en nuestra comunidad. Y puede ver comparado con la tasa del estado, en nuestro es bastante más bajo, aún más bajo que el nacional. Y comparado al año anterior de 2.1, aún todavía está disminuyendo. Vemos esta disminución con el tiempo que es muy bueno que esté bajando y cuando nos fijamos de lo que, cuál es la meta de las personas sanas 20-30, varias organizaciones han fijado estas metas para nuestras comunidades. Pueden ver que localmente estamos ya muy por debajo de la meta que está fijada por cada 1,000 niños. Entonces, eso le dice sobre las tendencias. En este indicador, ven las tendencias con el tiempo, ven la disminución de año en año. Y este indicador también tiene datos por subgrupos. Hay datos divididos por edad, así como por raza etnicidad. Y si quiere ver eso, puede hacer clic en esos cuadritos y ven estas gráficas. Estas gráficas muestran los datos de 2021, las edades y raza etnicidad solo te muestran lo más reciente. Esta última parte, en cuanto a cómo navegar o comprender lo que está en esta página de DataShare. Y si siguen deslizando, van a ver toda esta página de cosas relacionadas, temas relacionados, otros indicadores que quizá quieran investigar, otros recursos de datos, informes locales relacionados. Y hay una base de datos de prácticas prometedoras, donde usted puede ver modelos que tratan con el abuso, la negligencia, cosas así. Estas son muchas áreas en que usted puede explorar más si está buscando información específica. Pero por ahorita voy a volver a subir. Le voy a pedir a Gisela que ponga las preguntas en el chat y le invito a cualquiera que abra su micrófono o comparta sus ideas en el chat. Gisela, por favor, pon la primera pregunta en el chat. Quiero darle la bienvenida a la gente que recién se une. Todos los participantes están en diferentes cuartos. Usted se está uniendo a este grupo y en este grupo nos estamos enfocando en las tasas de abuso infantil verificados. Entonces, hice un repaso de lo que uno ve cuando llega a esta página. Para la primera pregunta, me pregunto o quisiera saber lo que ustedes piensan cuando ven esto o cuando oyen la descripción. ¿Cuáles historias ve usted que se están contando sobre este indicador? ¿Cuáles historias nos cuentan sobre las fortalezas, los bienes que las personas o que tenemos en nuestra comunidad? Entonces, cuando uno ve estos datos, ¿cuál es la buena noticia que usted ve aquí? Gisela, quizás si puedes poner el enlace otra vez al menú de resultados en el chat. Por si alguien quiere hacer clic y si lo quieren abrir ellos en su propio dispositivo, lo pueden hacer. Y Julia, a gusto de verte. ¿Quieres compartir algo sobre lo que este indicador demuestra sobre las fortalezas? Es maravilloso ver que está bajando en los últimos siete años, bastante. Y también es buena noticia. Algo bonito ver. Y esto es más bajo. No oí toda la presentación, pero más bajo que la tasa estatal y nacional, las dos. Así que eso también. Y yo me supongo que uno tiene una idea de bienestar en esta comunidad comparado a otras comunidades. Sí, confirmando la buena noticia. Sí, esa es una manera muy buena de verlo. Cuando vemos estos datos, ayuda a confirmar una suposición o una teoría que podamos tener. A lo mejor uno ve las cosas y dice, bueno, parece que las cosas van bien en esta comunidad y es útil ver algunos datos. De veras, las tendencias concuerdan con lo que yo percibo o lo que he notado. Algunas otras, algunos otros pensamientos, ideas, comentarios, cosas que notan como fortalezas o cosas positivas sobre este indicador en particular. Y para la siguiente pregunta, y se lo va a poner ahora en el chat. ¿Algún dato o alguna información que usted crea que falte o que no esté muy clara cuando se fijan las gráficas aquí? Algo que falte o que no esté claro o algo sobre lo cual se pregunte, ¿qué estaría pasando aquí? ¿Puede bajar para que podamos ver el resto? Cuando nos fijamos en las divisiones por edades y luego raza, etnicidad, hay algo sobre estos y esas gráficas y las formas de los datos o las barras que le llame la atención. Personalmente, la tasa de abuso infantil de niños menos de un año de edad es muy, es un choque. Sería interesante ver cómo esa tasa en particular ha cambiado con el tiempo según las investigaciones en cuanto a los niños menores de un año de edad. Sí, sí, es mucho cuatro veces más que la tasa en general. Así que viendo eso, esa diferencia significativa, eso nos puede llevar a preguntas, ¿qué está pasando ahí? Y esa tendencia o ese patrón ha sido verdad durante todo este tiempo o ha sido más reciente? Y yo creo que otra vez con esta división no lo podemos ver como la tendencia con el tiempo, pero a veces ver datos como estos nos lleva a preguntas que quizá tengamos que hacer más investigación. ¿Alguien iba a añadir algo? No. ¿Sabes qué? Recién. Si me fijo en el período en que se miden el triangulito, a ver qué hace si selecciono 2020. A ver, veamos. Ah, sí, yo, hasta yo aprendo algo nuevo todos los días. Ahora este nos está indicando los datos de 2020. Entonces, hay que hacer clic varias veces, pero uno puede ver con el tiempo en el 2020 aún había esa diferencia significativa. Y a ver, en el año 2019 y vemos lo mismo. Este, las edades están aún más divididas en el que estábamos viendo en la otra gráfica. Si eso es algo que usted realmente quiere investigar, tener la idea de lo que está cambiando con el tiempo, puede hacerlo al hacer clic del diferente, diferentes periodos de medición. Pero no le dice por qué, solo le dice cuáles son los datos. Muchas veces los datos aún todavía requiere hacer más investigación y preguntar, hablar con otra gente para comprender qué es lo que está pasando por detrás de esa tendencia. De veras que los niños menores de un año de edad están experimentando más abuso y negligencia que los niños mayores o tienen más bien con las que ver con las prácticas y las políticas en el departamento de protección de niños. A lo mejor se fijan o hay más indicaciones. A veces tiene que ver con la conducta en sí y otra vez, algunas veces tiene que ver con políticas y prácticas en cuanto a cómo se interpretan estos datos. Otros comentarios o algo más que alguien quiera decir sobre lo que ha notado, fortalezas, brechas, cosas que le da curiosidad. Me tengo curiosidad sobre la división entre los niveles de educación y económicos. Podríamos hacer algunas suposiciones. Si esas suposiciones fueran confirmadas, entonces esa sería otra razón por fortalecer las políticas que lo haría más equitativo para las gentes en los grupos más bajos económicamente o en cuanto a educación. ¿Cuáles son algunas de las causas fundamentales? ¿Cómo tratamos con esos? Entonces, esta página en DataShare no tiene ese tipo de división, pero a veces si uno hace clic o se fija de dónde vinieron estos datos. Estos datos vinieron del sistema del informe dinámico y le lleva a esta página. A lo mejor uno puede, a veces uno puede encontrar divisiones más, nos quedan dos minutos. Puede encontrar más en los datos más subdivididos de lo que tenemos en DataShare. Y no me acuerdo que si este es uno… Aquí, aquí está. No creo que este sea uno que nos permite verlo por el estado socioeconómico, pero a veces, si quiere explorar más, puede ver la fuente original de los datos y es posible ver divisiones, de los datos más precisos más precisas. Como mencionó usted, Julia, no solo cuáles servicios se necesitan, pero cuáles políticas necesitan cambiar. Vamos… ¿Se van a unir en cualquier momento ahora la gente de los otros grupos? Antes de que terminemos nuestra conversación, ¿alguien estaría dispuesto a dar un breve resumen de lo que vimos y de lo que hablamos o compartimos en nuestro grupo? Sería un resumen solamente del área de impacto que vimos, la condición de Core, el área de impacto y viendo abuso y negligencia infantil y algunos de los descubrimientos que vimos. Estamos en nuestra plática. ¿Juli, estarías dispuesta a hacer eso? ¿O estás en silencio? Así que perdí la primera parte, así que no tengo mucha confianza en ser buena representante. Entonces, yo puedo empezar y si quieres añadir algo sería muy bueno. Bien, bienvenidos de regreso a todos. ¿Cómo les fue en general? Rápido, como siempre. Siempre necesitamos más tiempo para los cuartos pequeños. Entonces, queríamos pasar un poquito de tiempo sabiendo oír de cada grupo sobre la condición de Core, la declaración de impacto y el indicador en que su grupo se enfocó y compartir algunos de los puntos que surgieron durante la plática de ustedes. Espero que cada quien tenga un vocero y podemos empezar con nuestro grupo que se quedó. Yo voy a empezar y le pedí a Judy que nos ayude. Entonces, nuestro grupo se enfocó en las familias prósperas como condición de Core, nos vimos la primera declaración, el aumento de resiliencia de niños y jóvenes y vimos el indicador que trataba de abuso y negligencia infantil. Ahí vimos la tasa de los informes comprobados de fue una inquietud que se reportó y el Departamento de Protección de Niños pensó que había suficiente motivo por abrir un caso. Vimos la pantalla para si quieren ver lo que vimos, esto fue lo que vimos y nos fijamos en este indicador en particular, vimos las tendencias, lo que los íconos nos cuentan y las gráficas que este sí tiene división por edad y por raza y etnicidad. Y Julia, tú tuviste unos muy buenos aportes. ¿Quieres compartir algunas ideas de lo que habías notado? Una persona en nuestro grupo, probablemente como muchos de nosotros, estuvieron realmente muy, fue un choque ver de que los bebitos menores de un año era, y Nicole mencionó el hecho o la pregunta, de hecho es que porque realmente están siendo abusados más o estos casos se reportan más o se tramitan masificaciones. Gracias por eso, y lo que me dio curiosidad a mí fue la división entre los grupos económicos y también niveles de educación, eso nos quizá daría más información sobre las políticas y los servicios a tratarse. Gracias por eso. Entonces, una muy excelente manera de, a veces cuando vemos los datos, esto produce más preguntas que respuestas. Y los datos a lo mejor nos llevan a pensar sobre cuáles otros servicios se pueden necesitar, pero cuáles otras políticas quizás se tengan que cambiar como una medida preventiva cuando estamos viendo en las causas fundamentales. Gracias. A Isa, ¿quieres añadir algo? También habías compartido algunos aportes. Yo creo que Julie cubrió lo que me interesaba a mí también. También comparto esa sorpresa de ver a la división. Usted preguntó también que si eso fue una tendencia con el tiempo o si fue verdad en este año en particular. Y descubrimos que si uno hace clic en el triangulito donde dice measurement period, hay un menú ahí donde se puede ver este resultado en diferentes años. Y eso también puede ser muy útil. Estaba compartido que esto era algo nuevo que ni yo sabía. Con todas las veces que he utilizado DataShare. Nicole Lesson, el grupo, tu grupo, ¿quieres seguir adelante? Yo, yo no tuve éxito en pedir un voluntario, en conseguir un voluntario. Espero que se unan. Vimos algunos de los indicadores para los, las personas mayores, adultas. Y pasamos tiempo viendo los diferentes formatos y lo que había disponible para cada independiente. No, no pudimos cubrir mucho de las preguntas, pero hablamos sobre las brechas y lo que podemos aprender. Nos fijamos en el aislamiento geográfico. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver dónde terminamos con eso. Entonces, aquí pueden ver las líneas de tendencia comparado a los Estados Unidos, otros condados de California que son diferentes. Y una de las conversaciones importantes fue en cuanto al aislamiento geográfico por partes del condado es más alto en el norte del condado que por el sur del condado. Hablamos sobre ello y a lo mejor esto puede ser una fortaleza como conexiones familiares o también desafíos. Casas demasiado, con demasiadas personas. Entonces, hay diferentes tendencias en algunas partes más que otras y las cosas que no sabemos. La fuente de estos datos fue el American Community Survey que se hace durante cinco años. A lo mejor no reflexiona el COVID. A lo mejor esto fue durante el primer año del aislamiento. Y hablamos sobre cómo podemos aprender más sobre lo que representan estos porcentajes. Es datos que la persona misma ha reportado o el censo, un reporte del censo. Hablamos sobre lo que sí sabemos y lo que no sabemos. Sobre algunos de estos puntos de datos y estamos tratando de demostrar cómo aún podemos tener una conversación interesante y productiva, sobre todo si tenemos preguntas o cosas que faltan. Y me quiero invitar a cualquiera que estuvo en nuestro grupo y quisiera añadir más sobre la conversación que tuvimos u otras maneras en que han estado usando DataShare para explorar algunas de estas preguntas y brechas. George, Heather, Becky. ¿Algo que usted quisiera añadir? Jennifer. Jennifer. Nuestro grupo notó que en muchas de estas gráficas uno entra pensando sobre los datos, nos cuentan sobre ciertas poblaciones o grupos, haciendo preguntas sobre la fuente y cómo uno puede utilizar DataShare para hacer más investigación y encontrar más fuentes de datos. ¿Alguien más? Gracias, George. ¿Alguien más? Yo solo quería añadir que voy a repetir lo que dijeron Nicole y George. Fue muy interesante ver. Me gustó ver el mapa visual por región. Como saben, nuestro condado tiene una gran gama de diferentes viviendas en todas partes, pero hay unas diferencias muy marcadas entre el norte del condado y el sur del condado. Verlo de esta forma fue un punto de inicio muy interesante. Tocante a por qué estamos viendo esto y cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas que necesitan más apoyo. Gracias, Danu. Muy bien. ¿Podemos pasar al grupo número 3? Eric. Eric, ¿nos puedes contar a cuál indicación de core y cuál indicador? Yo se fijo en su grupo. Sí, vimos la conexión comunitaria con conexión a autoridad y otras personas. Déjeme compartir mi pantalla rápidamente. Personas de apoyo en momentos de necesidad. Lo que notamos inmediatamente es que hubo una falta de datos, una falta de separar los datos en cuanto a etnicidad, edad y ese tipo de cosas. Entonces, debido a COVID, estos datos realmente no es relevante en ese sentido. Necesitamos más datos para indicar por qué una persona, tener una persona durante COVID fue muy importante. No sé si alguien en el grupo quiere añadir también, pero eso fue el enfoque principal. Así como tomar la persona de apoyo y hacer una idea más general, pero después tener alguna idea sobre los diferentes tipos de personas afectadas por no tener una persona de apoyo o sí tener una persona de apoyo. Fue muy buena idea. Fue muy buena idea. Y eso fue en lo que principalmente nos enfocamos. Yo puedo añadir Eric. Sí. Entonces, además de lo que dijo Eric, realmente estamos fijándonos o viéndolo por el ente de provisión de servicios y queríamos más esos datos separados para comprender quién tiene el apoyo, quién no. Y cuáles son las fortalezas de esa comunidad y cuáles son las brechas. Y lo que no le oí a Eric decir que quería enfatizar, que mencionó Stephanie, que sería muy importante saber cuáles son esos momentos de necesidad. Estamos hablando de un fallecimiento en la familia, el periodo después del nacimiento, divorcio, cuál es la crisis que la gente está experimentando para que también podamos comprender en cuanto a proveer servicio y apoyo, dónde están las fortalezas y dónde están las brechas en la comunidad. Sí. Sí. Todo lo demás fue cubierto y fue muy buena conversación. Gracias, Robin. ¿Alguien más de nuestro grupo quiere añadir algo? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Eva, creo que es tu grupo. ¿Quieres darnos el resumen de la condición de CORE, el área de impacto? Y si eres tú o alguien más tuvo cero. Sí, cómo no. Entonces, nosotros nos fijamos en conexión comunitaria y acceso a diversas experiencias culturales y de las artes. Esta es la lista de indicadores y no tenemos datos disponibles en este tiempo bajo estos títulos en particular. Entonces, creo que la conversación en cuanto a esta área de impacto se trató más bien de dónde más en nuestra comunidad, en nuestros informes, información, se están llevando a cabo encuestas que podría llenar estas brechas. Hubo desilusión en general, lo cual se comprende, pero hubieron oportunidades para cómo podríamos llenar estas brechas y eso sería muy emocionante en el futuro. A lo mejor, probablemente será algo que será producido localmente para llenar estas brechas, una coalición de grupos comunitarios para recolectar estos datos juntos y hablar sobre no solo la comunidad y la parte de la resiliencia de expresión artística, pero también la parte económica. En cuanto a las artes y la cultura, creo que vamos a ver esa información hacia la mitad de este próximo año. Si no podemos poner un indicador o por lo menos lo vamos a poner en la parte de informes comunitarios. Y la segunda parte, la segunda área de impacto de que hablamos fue un aumento en la participación cívica y tuvimos un poquito más de datos aquí. Pero la división fue bastante limitada, tuvimos una división por regiones, algunos de los indicadores a participación en gobierno. Estos son puntos que tenían un poquito más de división y esto nos llevó a hablar. Estos son datos que son, se producen localmente. Entonces, estos son los datos que se están produciendo localmente. No tenemos los iconos de comparación como algunos de los otros como puntos en el tiempo o para ver tendencias, porque no tenemos suficientes datos para hacer esos análisis estadísticamente. Este es el proyecto de evaluación comunitarios de la encuesta telefónica y pudimos ver raza y etnicidad. Pero las categorías son tan limitadas y nos llevaron algunos comentarios en nuestro grupo a qué significa de dejar fuera a grupos más pequeños. Estos grupos a que históricamente han no han estado incluido en los datos. Cómo podemos hacer cambios. Se supone que estas son las encuestas que estamos escribiendo en lugar de eliminar esos datos completamente. Encontrar una forma de ver esos grupos más pequeños de raza y etnicidad en la comunidad que representan más diversidad y más experiencia humana en el condado. Sí, yo creo que eso fue de lo que hablamos. También uno de los números miembros de nuestro grupo se estaba fijando en la sección de informes y dijo que cómo era de útil tener estos informes específicamente. Tiene un informe sobre la falta de vivienda cuando uno está viendo la plataforma, si no hay un indicador que le ayuda a informar. Tenemos la sección de informes locales. Eso fue la única otra cosa que se mencionó en nuestro grupo y algunos de estos informes se pueden ver aquí. No sé si alguien más de mi grupo quiere añadir algo. Me suena como que cada uno de los grupos tuvo una buena conversación. Y Nicole dijo al principio, a veces hay mucho igual, es igual de valor hablar sobre lo que falta o cómo podemos comprender lo que estamos viendo o checando nuestras suposiciones de lo que dicen los datos. Y tener este tipo de conversaciones en estas sesiones nos ayuda a nosotros ver, hay otras fuentes de datos que podríamos investigar o recolectar para seguir continuamente mejorando el data share. Me suena como que cada grupo tuvo una conversación muy productiva, aunque no llegamos a todas las preguntas porque en mi grupo tampoco lo hicimos, pero tuvimos una muy buena conversación. ¿Algunas otras ideas, pensamientos, reflexiones después de oír de lo que habló cada grupo? U otras cosas sobre las cuales tiene curiosidad sobre data share, qué contiene, cómo se puede utilizar. Yo soy Janu en NAMI y yo tengo una pregunta. A lo mejor es algo que el sitio ya puede hacer. Sería muy bueno tener más opciones para ver la intersección de los diferentes puntos de datos a uno al lado del otro. ¿Y cómo las tendencias van juntas o no? Esa sería una pregunta mía. Sí, yo creo que no estás sola en tener ese deseo y sería muy útil. Y me pregunto, Eva, ¿quieres decir algo sobre eso en cuanto a la capacidad de data share o posibles formas de tratamiento? Yo creo que su ejemplo, Nicole, con tu grupo, en hacer el menú que tienen los diferentes periodos, es una forma de hacerlo. Si uno va a toda la lista de indicadores que voy a compartir en un momento, eso le va a dar una lista, le va a dar todos los 400 indicadores y en la columna les va a decir cuáles separaciones tienen a nivel del condado o por código postal, grupo de área de censo. Y también le puede decir en la columna si si hay divisiones por edad, por raza y si hay por discapacidad. Entonces, esa es una forma de tratar con ello. Estamos trabajando con la compañía que maneja la plataforma para ver que podamos ver la edad y raza y etnicidad uno encima del otro en lugar de separados. Y tenemos que hacer inferencias en cuanto a eso cuando estén separados, pero esa herramienta todavía no está disponible. Entonces, eso es como podemos tratar con esto en este momento y hemos estado ya hablando con la compañía como por más de un año para poder lograr esto. Lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho. Voy a hacerlo de esa forma. Eva, quieres, por favor, puedes mostrar tu pantalla para ver a dónde pueden encontrar la lista de los indicadores. Sí. Si va a la primera página y se desliza hacia abajo, pueden ver todos los datos. All data. En la parte donde dice necesita ayuda en navegar el sitio y esta es una manera de verlo y puede hacer una búsqueda para indicadores. A ver si lo puedo hacer. Ok. A ver. La lista por indicadores. Esto puede ser. Hay que hacer. Tenemos que cambiar eso para que no sean tantos clics. Todos los indicadores están del lado izquierdo divididos por las diferentes categorías de bienestar. Y ahí le muestra cuáles son las formas en que puede ver esto. No tiene edad, raza y etnicidad. Déjenme preguntarles otra vez. Yo, yo creo que no sería demasiado difícil poner esa función. De nuevo, parte de su pregunta también tenía que ver en cuanto a la intersección de ciertos puntos mismos de datos o condiciones de core. Si usted quiere ver un indicador en las familias prósperas con en relación a un indicador de prosperidad económica. Exactamente. Cuando estamos hablando de las personas mayores en aislamiento, los indicadores económicos también serían súper útiles. Probablemente, la forma de tratar con esto por ahora, crear un reporte no le da esa habilidad de hacer esa intersección, pero se puede fijar en los indicadores uno al lado del otro. También hay un indicador que habla sobre, no sé el nombre exacto, pero hay varios indicadores que tienen que ver con las personas mayores, la pobreza dividido por la región. ¿Puede haber una información si no lo puede poner en un tablero? Algunas otras preguntas, cosas que le dan curiosidad o descubrimientos que ha tenido usted a medida que hemos tenido la conversación. Me pregunto si puede levantar la mano en la pantalla o la manita electrónica. ¿Cuántos de ustedes creen que esta es una herramienta que usted dice Randa al sol pulgar? Julie, sí, muy bueno. Y vamos a seguir haciendo estas pláticas y vamos a compartir en un momento los próximos. Y la razón por la cual hacemos estos eventos compartidos para tener esta práctica juntos de compartir el sitio de DataShare, de familiarizarnos con los indicadores y tener estas conversaciones para la mejora continua del sitio. Así que agradecemos que todos estén aquí. Nicole, por favor. Eva, ¿hay algo más que quieras decir en cuanto a lo que ves como próximos pasos o después de la práctica de hoy? Yo creo que sigue habiendo como se demuestra aquí por la gente que utiliza la plataforma seguido. Todavía hay mucho que aprender sobre la plataforma. Le animo a cualquiera a quien esté aprendiendo la plataforma o aprender algo sobre cierto juego de datos. Por favor, comuníquese conmigo con mucho gusto. Podemos tener una sesión individualizada. Hemos hemos tenido algunas sesiones más en profundidad que están grabadas en el canal de YouTube. Creo que en este momento la hace el año pasado. Si no tiene tiempo de tener una junta conmigo, puede ver esos videos y hay también películas en la plataforma que le pueden enseñar lo básico. No tengan miedo, no tengan pena. Estoy muy dispuesta a ayudarle. Y veo a Julie. ¿Levantaste la mano? Sí. Yo me preguntaba si usted tiene un volante de una sola página, algo que demuestra los diferentes grupos. Estaba copiando y pegando algo. Pero si han hecho el trabajo, sería maravilloso. Sí, definitivamente. Se lo vamos a mandar a todos como parte de nuestro correo de seguimiento. Ok. Ahora sí le voy a dar la palabra a Nicole para clausurar. Y también tenemos una encuesta que le pedimos que llenen antes de salirse de la junta de hoy. Gracias, Nicole. Y voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar algunos eventos para el año 2023 que ya increíblemente y alarmantemente está acercándose. Vamos a tener una sesión semejante a esta. Los medios ambientes saludables el 7 de febrero y después en abril tendremos el 18 de abril. Vamos a hablar sobre los indicadores que tienen que ver con las condiciones de comunidades seguras y justas. Y esta serie la vamos a terminar el 20 de junio con una plática sobre vivienda y refugio estables y asequibles. Pero no hay que esperar esos para explorar las condiciones. Y un recordatorio que hay muchos, muchos otros indicadores como mencionó Evan Data Share. Estos son simplemente los que tienen que ver con las condiciones de core, pero hay muchas otras más que pueden servirle. Así que no se sientan limitados tocante a lo que recién platicamos, porque es simplemente un punto de inicio para más descubrimiento, más exploración, más investigación. Y yo también repito, cada vez que voy a Data Share aprendo algo nuevo. Yo sé que puede ser un poco abrumante ver todos esos diferentes enlaces, pero realmente vale la pena seguir volviendo al sitio. Y si no lo han hecho, háganlo cuando puedan y tomen, aprovechen la oferta de ella, de Eva, de trabajar con usted. Por favor, llenen la encuesta. Es muy, muy útil para nosotros y nos puede ayudar a diseñar en la próxima sesión. Gracias por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Gracias.